Y sigue el ritmo y el sapo Poquita hermosa pues Que suave Y aquí les traigo esta cumbia que tiene rico bebé Vamos todos a bailarla y a gozarla como es Porque esta cumbia sabrá que rimos de calidad Ahora voy a explicarles como debes bailar Hay que poner la cadera Hay que ponerse la cosa que lo ves Hay que sentarse en la greña Hay que bailar como esta en la follera Hay que ponerse los labios Al momento quedarse de guinar Hay que poner la emoción Del sabor para vamos a cantar Ven, ven, vengan Ven, ven, vengan Así es, así es Y sigue con tanto dolor de raza Cumbia Y aquí les traigo esta cumbia que tiene rico bebé Vamos a bailarla y a gozarla como es Porque esta cumbia sabrá que rimos de calidad Ahora voy a explicarles como debes bailar Hay que mover la cadera Hay que ponerse las cosas en los pies Hay que sentarse la greña Hay que bailar como esta en la piedra Hay que ponerse los labios Al momento quedarse de guinar Hay que ponerle emoción Del sabor para vamos a cantar Ven, ven, vengan Ven, ven, vengan ¡Gumbia! 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 ¡Gracias!